Noticieros, Rancherita del Aire. Personal adscrito al Departamento de Regulación y Fomento Sanitario revisa de manera constante la página de COFEPRIS donde se publican los laboratorios autorizados para la realización de pruebas rápidas de COVID-19. Ernesto Morales Iglesias, titular del departamento, explicó que se recomienda que quien se haga una prueba de este tipo y obtenga un resultado positivo, acuda mejor a un laboratorio para que le realicen una PCR. Sí, buenos días. Efectivamente, personal adscrito aquí al Departamento de Regulación y Fomento Sanitario está revisando constantemente lo que es la página de la COFEPRIS en la cual se publican los laboratorios que están siendo autorizados por la misma Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios en los que se indican cuáles son las pruebas que están autorizadas, las pruebas rápidas en este caso, para que la población si llegara a utilizar alguna prueba de ellas, pues que sea de un laboratorio que está autorizado. Sin embargo, dichas pruebas, lo que se les ha pedido tanto por parte de la Subsecretaría como por parte de la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios es que si llegaran a salir positivos acudan a un laboratorio a hacerse los exámenes para tener mayor certeza de dicho resultado. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo aquí es revisar lo que es la página y en su momento realizar barridos en la ciudad con el objetivo de localizar aquellas pruebas que no se encuentren autorizadas por la COFEPRIS. Mucha gente las pide hasta por internet, o sea, debe de comprarlas en establecimientos seguros. Sí, deben de comprarlas en establecimientos que son como son farmacias, como son laboratorios. Es importante que dichas pruebas sean elaboradas por algún laboratorio autorizado a nivel nacional. Entonces, yo no digo que no, debe de existir a lo mejor pruebas que no han sido autorizadas por la COFEPRIS o que son elaboradas por algún laboratorio que no se encuentra autorizado por la COFEPRIS y que se están vendiendo a lo mejor por internet. Es más difícil lo que es la búsqueda, sin embargo, esa es una actividad que lleva a cabo lo que es la COFEPRIS. O sea, esto sería, al momento en que te sale un positivo, sería bueno que fueran después al laboratorio de biología. Sí, es importante, ¿verdad?, que si te saliera positiva la prueba rápida, acudas a un laboratorio de aquí de la localidad con el objetivo que te vuelvan a hacer los exámenes para que tengas más certeza en los resultados que son emitidos.